¡Hey chicos! Acompáñenme a ver qué está haciendo el Ministerio de Educación. Nosotros lo que ofrecemos es un servicio de calidad. Somos 16, todos nos hemos puesto pilas en esto, pues vimos que sí tienen futuro. No queremos terminar esto solo por una vez. Vamos a quedarnos hasta el final, vamos a poder progresar en cuanto al mejor uso energético de cada uno de los ciudadanos. Vamos a apuntar a lo alto. Hasta aquí la información educativa. Les espero la próxima semana. ¡Chao!